¡Hola, chicos! Sí, sí, aquí tienes. ¿Tómalo? Sí, muy bien. Disfrútalo, amigo. ¿Qué? ¿Qué sucede? Esto está muy picante. ¿En serio? ¡Está perfecto! ¿Qué dijiste? ¿Es una broma? ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Lisa? Apaga la cámara. ¡Ya no es gracioso! ¡Tío! Al fin te encontré. Me asustaste. Lo siento, chicos. Mi tío no está bien. Está un poco fuera de sí. Salió corriendo a la calle. Me compraron un hot dog. ¡A mí! ¡Un hot dog! ¡Qué bueno que aún haya gente tan amable en el mundo! Gracias. Oh, sí. ¡Cien dólares! Bella, espera, espera. Oye, dales más dinero. No quieres decepcionar a tu viejo tío, ¿verdad? Está bien. Por favor, aquí tienen. Gracias. ¡Vaya! Verán. Mi tío ganó mucho dinero, pero perdió la cabeza, ¿sí? ¿Sí? Creo que son buenas personas y harán muchas cosas buenas con este dinero. Claro, vamos a... Vamos a... Lo... Donaremos a la caridad, ¿saben? Ok. Adiós. Sí, que les vaya bien. Los siglos pasan, pero la gente sigue igual. El dinero y la fama los cambian. Tiene toda la razón, señor. Salud. Compraremos un teléfono y una cámara de última generación para nuestro blog. Vamos a contarlo primero. Sí. Sí. ¿Qué rayos, Lisa? ¿Dónde está el dinero? Ah, no sé. Yo no lo tomé. Ah. Mientes. Tú lo tienes. Vamos. Devuélvelo. No, no, no. En serio, yo no tomé el dinero. Lisa, si no me dices dónde está el dinero... Destruiré todas tus cosas. Oh, ¿tu lámpara LED favorita para grabar? Sí, despídete. ¡Basta! ¿Cuál es tu problema? No, ¿cuál es mi problema? Tu teléfono. ¡No! Despídete de él. Todos tus videos están ahí. Muy bien. Estás loco. Ya fue suficiente. No, no irás a ninguna parte. ¿Escuchaste? Max, ¿qué estás haciendo? Mina. No me toques, Max. ¿Qué estás haciendo? Max. Max, déjame salir. Max. No saldrás de ahí hasta que me digas dónde está el dinero. Max. ¡Te quedarás ahí para siempre! Max. Eres una arpía codiciosa. Ahora te comerás estos papeles. Abre la boca. No puede ser. Estás loco. ¡Lunático! Llama a una ambulancia porque estás mal de la cabeza. Me voy. Lisa, Lisa, espera. Yo... Lo siento. Yo... No sé qué me pasó. No estoy bien, Lisa. Yo... Lisa... Por favor, aleja esto de mí. Esto no me hace bien, Lisa. Tenemos que deshacernos de todo. Donarlo a la caridad, como le prometiste a ese hombre. De acuerdo. El dinero te puede volver loco, igual que la fama. Es fácil perderse en él. Señor Wayne, ¿qué le puedo decir? Muchas gracias por su donación. Gracias a usted, esa gente ahora tiene una oportunidad. Sí, yo le debo mi vida a las donaciones y estoy muy agradecida. Es muy noble ayudar a los pacientes con cáncer. No, no me interesa. Max. No, es decir, no me interesa a quién ayudaré. Solo tome el sobre. No tan rápido, señor. Si no me equivoco, Lisa mencionó que usted tiene un blog, ¿cierto? Nos encantaría, como agradecimiento, ayudar con su popularidad. Bueno, estamos en vivo en Late Night Show. El país entero te está viendo, Max. Y ahora... ¿Qué te gustaría decir a la audiencia? Él es el señor Wayne. Como pueden ver, él es un joven muy tímido. También es una persona compasiva y noble. Él decidió hacer una importante donación. Un aplauso para él. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para él. Démosle todos un aplauso. Bueno, Max, todos están esperando. Cuéntanos, ¿por qué decidiste hacer eso? Porque debemos ser amables. Sí, porque debemos ser amables entre nosotros. Sí. Suscríbanse a Max. Max, tal vez ahora es el momento de que nos entregues el sobre. Oh, sí, claro. Vaya. Les diré una cosa, chicos. Este es un sobre muy pesado. Gracias. Gracias. Estoy literalmente temblando. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una broma? ¿Creen que es gracioso? ¿Una broma? No, no es... ¿Una broma? ¿En serio? Yo... ¿Sabes qué? Esto es increíble. Yo no... ¿Burlarse de personas con enfermedades terminales? No, 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 yo... ¿Crees que esto es gracioso? Eres un idiota. No, esa no fue mi intención. Yo... Ahora ya saben que la gente hace cualquier cosa por popularidad. Bueno, sin duda serás famoso ahora y ya veremos si lo disfrutas o no. ¿Pero qué? Oh, no, gracias. No necesito ese dinero. No necesitamos ese dinero. Por tener seguidores y millones de visitas en Internet, algunos blogueros están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a cometer delitos. En diciembre de 2021, el youtuber estadounidense Trevor Jacob estrelló intencionalmente una avioneta para un video y fingió que había tenido un accidente de aviación. Por fortuna, nadie resultó herido durante esta maniobra. ¿Pensó el youtuber en las consecuencias de este acto? Eso no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que enfrenta hasta 20 años de prisión por el resultado de este suceso. ¿Qué opinas sobre los videos virales de Internet?